¡Atrapa la pelota, Murphle! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Eso fue rápido! Ahora, lánzala de nuevo. ¡Aaah! ¿No quieres jugar con la pelota, Murphle? ¡Aaah! ¡Murphle no quiere jugar! ¡Aaah! ¡Murphle no quiere jugar con pelota! ¡Está bien! ¿Quieres dibujar algo? ¡Ah! ¡Murphle no quiere dibujar! ¿Entonces qué quieres hacer? ¿Quieres jugar al escondite? ¡Aaah! ¡Tal vez! ¡Muy bien! ¡Comienza a contar! ¡No! Murphle, ¿te gustaría oír un cuento? ¡Mientras el muchacho caminaba hacia la casa, la puerta se abrió por sí sola y él oyó una voz aterradora! ¡A Murphle no gusta el cuento! ¡Guau! Es difícil complacerte hoy, Murphle. ¿Hacemos un viaje a la playa? ¡Eso siempre te alegra! ¡Murphle! ¡Murphle, cuidado! ¡Murphle! ¡Disculpen! ¡Construyamos un castillo de arena, Murphle! ¿Ah? ¿Adónde vas, Murphle? ¡Ah! ¡Listo! ¡Ah! Vayamos a otro lugar ¡Mira cuánto se divierten, Murphle! ¡Oye, Murphle! Eso no estuvo bien ¡Palomitas! ¡Deliciosas palomitas! ¡Vaya, vaya! Tú sí que estás hambriento, ¿no es cierto? ¡Oh, Murphle! ¿Desayunaste esta mañana? ¡No! ¡Murphle no quiere desayunar! ¡Murphle quiere jugar! ¡Ah, sí que por eso has estado de mal humor todo este tiempo! ¡No has comido nada! Bueno, Murphle, ¡a comer! ¿Eso te ayudó, Murphle? ¡Sí! ¿Te sientes mejor ahora que has comido? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahora más contento! ¡Ay, por eso hasimos! Gracias.